En el año 2023 he conseguido 39 platinos, y en este vídeo voy a repasarlos todos y comentaros mi experiencia. Y además, mientras voy hablando de ellos, iré creando una tier list en la que los voy a ordenar según lo difícil que me ha sido conseguirlo. El primer platino del que voy a hablar, pues evidentemente es el primer platino que me saqué en 2023. Este platino, pues, obviamente es el más difícil que tengo, es un logro del que estoy orgullosísimo, y más adelante os tengo prometido que cuando lleguemos a 10.000 suscriptores os voy a traer el vídeo sobre su platino, explicando cómo lo conseguí y con mis reacciones y todo eso. Pero sí quiero comentar un par de trofeos que me parecen los más destacables. El primero sería Soy un Golden God, que es básicamente conseguir el 100% del juego, que te pide varias cosas, pero lo que yo destacaría son las tiritas, que son los coleccionables, que hay algunas que son muy difíciles de conseguir y estuve bastante rato. Luego, desbloquear a los personajes, a todos, y completar todas las Warpsons. Estas dos cosas son una locura, sobre todo la de las Warpsons, que parece una tontería, porque son cosas muy secundarias, pero son dificilísimas algunas. Y para desbloquear a los personajes, no me acuerdo muy bien del todo, pero creo que era con estas Warpsons, o a lo mejor hay algunos que no hace falta, pero en especial me acuerdo del personaje de Kid, que es el mejor personaje del juego, porque puede hacer doble salto, pero es que para desbloquearlo hay que hacerse unas Warpsons que no son normales. Son de lo más difícil del juego, con bastante diferencia. Y dejando todo esto atrás, pues obviamente lo que hay que decir es que lo más difícil de este platino son las No Death Runs, que consisten en pasarse cada mundo sin morir. Cada mundo me refiero a todos los mundos que tiene el juego, que tienen dos versiones, una de luz y otra de oscuridad. Y la de oscuridad es básicamente el mundo de luz, pero en versión difícil. Pues tiene que pasarte todos los mundos en las dos variantes sin morir. Pero bueno, lo que importa es que el trofeo que más me costó a mí fue Girl Boy, que es pasarte Cotonally sin morir, el mundo de luz, que es el último mundo del juego. Y este mundo es una locura, es una locura. Tardé 14 días en conseguirlo y me acostaba deprimido, tío. Es que tampoco voy a centrarme mucho en esto porque ya he hablado de este platino un poquito en mi vídeo de platinos más difíciles, pero cuando llegue el momento hablaré de este platino y veréis cómo sufrí, veréis mis enfados, mis gritos y mi sufrimiento. Rápidamente voy a explicar las diferentes tiers de la tier list. Tenemos Pesadilla, que es un rango propio para... Luego tenemos Difícil, que son platinos difíciles, pero que no llegan a Pesadilla, evidentemente. Luego tenemos Tediosos, que sé que esta tier list es para dificultad, pero realmente hay platinos que no es que sean fáciles o difíciles, sino que son muy pesados. Y también quería que estuviesen representados en su propio tier. Entonces lo que he hecho ha sido ponerlos en medio y ya está. Yo creo que es lo justo y que está bien que exista esta tier porque hay platinos que ya veréis que encajan aquí perfecto. Luego tenemos Standard, que es un platino normal, que no es muy difícil. Ni muy fácil, simplemente es un platino estándar y te pide que hagas ciertas cosas que requieren un poquito de esfuerzo de ti. Y por último tenemos Un Paseo, que básicamente son platinos que o son muy muy fáciles o que te ponen todo en bandeja o que simplemente es, yo que sé, pulsar botones, como Life is Strange, por ejemplo. Y para estrenar la tier list, este juego lo pongo en su propio rango para él solo, Pesadilla. Luego, el mismo día, pero una hora después, me saqué el platino de Guerra Mundial Z. Este no me va a parar mucho, si lleváis aquí un tiempo me había escuchado hablar de este platino 20 veces. Básicamente es un farmeo bestial, es un juego aburrido, la verdad, con trofeos online, con muchas cosas. Es el segundo platino que más horas le he hecho en mi vida, con 120 y pico horas. Tengo un vídeo sobre este platino en el canal, así que si os interesa verlo, pues lo tenéis ahí. Y este platino lo pongo en tedioso. Estrey es un platino curioso porque realmente es bastante fácil, lo que pasa es que tiene muchos trofeos perdibles y hay que estar atento a muchas cosas y muchos coleccionables. Entonces, lo más probable es que ya lo tengáis que pasar una segunda vez para limpiar todo lo que os haya faltado, no solamente coleccionables, sino también varios trofeos misceláneas perdibles. Pero bueno, tampoco es que tengas nada destacable, lo veo un platino bastante sencillito, simplemente pues hay que hacer un poco de esfuerzo por eso, por mirar una guía y preocuparte por conseguir todo. Y lo único destacable, pues es un trofeo que te pide una speedrun de dos horas, pero que realmente es bastante permisiva, así que no da ningún problema. Y este platino, pues obviamente lo pongo en estándar. Mafia Definitive Edition es una pesada de platino brutal. Hay dos trofeos que destaco. El primero sería el de la familia, que es la dificultad clásica. Todo el mundo que haya jugado este juego sabe que voy a hablar de la carrera, así que no me da para mucho la carrera. Hay una carrera en este juego que en dificultad clásica se convierte en el evento más traumático de la historia. Es una locura lo difícil que es, sé que hay un glitch para conseguirlo, pero primero yo no tenía ni idea y segundo tampoco me parece que tenga gracia hacerlo, aunque respeto a todo el mundo que lo haga, porque también es cierto que se les va la cabeza en esta carrera con la dificultad. Pero bueno, eso la verdad que no me supuso tampoco mucho. Estuve ahí 3 horas, que sufrí bastante y me cabreé bastante, pero el resto del juego bastante chill. Lo que sí me destrozó y me fastidió un par de tardes enteras fue el trofeo Dominio de Zorros Misteriosos. Que bueno, realmente aquí podría meter todos los coleccionables del juego, pero los zorros me parecen lo más pesado con diferencia. No miento que para conseguir todos los coleccionables estuve como 6 u 8 horas en el modo libre yendo de un lado para otro. Y los zorros son horribles porque son muchísimos y tienes que ir por todo el mapa yendo a sitios súper escondidos, mirando una guía y pausándola cada vez que coge uno. Es un coñazo literal, es horrible. Este es uno de los platinos más pesados que me he sacado últimamente y obviamente lo pongo en tedioso. Después de tanto sufrimiento con Mafia y de tantos tiros y acción, pues decidí darme un respiro y empecé New Super Lucky's Tale, un plataforma 3D que me encantó y el platino es un regalo, porque básicamente es el típico de un plataforma 3D, simplemente tenéis que completar todo, pero es que el juego tiene la peculiaridad de que es muy facilito, no te pone las cosas difíciles en ningún momento, todo lo que te pide es súper divertido y súper ameno. No sé, yo este platino lo disfruté un montón y en ningún momento vi que intentase complicarse de ninguna manera, así que un paseíto. Luego por otro lado tenemos Wukong, otro plataforma 3D con un platino fácil también, pero que el juego es una basura. Simplemente pues es ir a cada nivel, completarlo al máximo y algunos trozos misceláneas, muy típico, muy sencillo. Además este juego es cortísimo, o sea que es mucho más fácil todavía, aunque sí tiene un trofeo que se llama Olé, que es por derrotar a todos los toros que son enemigos en el nivel Camino Montañoso, que está bugueado y me cago en todo. Literalmente se tarda 5 minutos, pero el simple hecho de que esté bugueado me cabrea, así que por eso me enfadé. Pero vaya, que es un platino muy sencillo y evidentemente un paseo. The Last Can Fire es un indie muy bonito que se queda muy barato y su platino es facilísimo. Básicamente todos los trofeos se consiguen conforme avanza en la historia, pero sí hay uno de coleccionables por rescatar a 21 almas. La cosa es que ninguna es perdible porque en cualquier momento puedes volver a por ellas si se han faltado, incluso después de terminar el juego, y que son muy fáciles de conseguir porque las zonas son muy pequeñitas, las vas a ver 100%, tienes mapas, o sea que vaya, que más fácil no te lo puedes poner. Ya lo siguiente es que te dé el platino y te lo tira a la cara. Y evidentemente The Last Can Fire es un paseo. Ya habéis visto que en esta época del año me tomé un descansito en tema de juegos, de la temática, estaba bastante chill con mis indies, mis plataformas 3D, y de repente dije, pues sería buena idea rejugarme Prototype, un juego de mi infancia. Y aquí está, un platino dificilísimo y pesadísimo, cumple las dos cosas. Hay varios trofeos que comentar. El primero sería yo creo PT, que es por conseguir una medalla de platino en todos los eventos. Bueno, pues este juego tiene 200.000 eventos, tenéis que hacerlos todos en platino, que es la dificultad más alta, y es bastante, bastante complicado y bastante pesado. La mayoría son facilitos, bueno, no facilitos, pero son, a lo mejor reintentas un par de veces, pero si hay algunos que estuve un buen rato, y cualquiera que haya conseguido esto estará de acuerdo en que es una tarea que no es lo más difícil del juego, como vais a ver ahora mismo, pero sí es verdad que se hace pesadita. Luego hay dos trofeos que son de los más pesados que me sacó este año. No son para tanto, pero a mí se me hicieron muy duros porque odio este tipo de trofeos. Son eruditos y espabilados, que es por reunir todas las pistas y todas las marcas. El problema es que hay un montón, sobre todo de marcas, y tienes que ir con un vídeo parando y fijándote muy bien, porque el problema también es que este mapa se parece todo mucho, y es muy fácil perderte. Y si te vas a la guía de las marcas en YouTube, hay mucha gente en los comentarios que les pasó lo típico de que te falta una marca al final. Yo, gracias a Dios, no me faltó ninguna porque me habría tirado los pelos, y estaría diciendo, bueno, si estos tres trofeos son tan pesados, obviamente este platino irá tedioso. Pues no, porque hay un trofeo que es peor que todo eso. Venganza repetida, que es por pasarte la historia en difícil. Y el modo difícil de Prototype es una locura, es una locura. A ver, la verdad que en general, si se te da bien el juego, a mí se me daba bien, o eso pensaba, vas avanzando, aunque mueras alguna vez, pero hay algunos picos de dificultad muy locos. El primero es un jefe, que no voy a decir. De hecho, tengo un vídeo sobre Prototype en el canal también. Lo que pasa es que es el primer vídeo que subí, entonces asumo que todos los que estéis viendo esto, el 99% no lo habéis visto, por eso estoy explayándome más. Pero bueno, el modo difícil tiene un pico de dificultad en una misión en la que yo me di cuenta de que era muy malo, que o cambiaba mi forma de jugar o no iba a pasarme el juego. Así que tuve que entrenar, tuve que aprender a jugar, salir de mi zona de confort, y ahí fue cuando de verdad empecé a disfrutarlo muchísimo. Aunque luego llegué al jefe final y me partieron la cara por todos lados, pero bueno, es un modo difícil disfrutable, dentro de lo que cabe, pero es muy complicado. Y por eso este platino se va a difícil. My Friend Pedro es un caso divertido, porque fue un juego que cuando lo jugué por primera vez me decepcionó un poco, pero cuando fui a por el platino me acabó gustando bastante más. Y es porque el trofeo S de Sensei, que te pide una valoración S en todos los niveles, te obliga a perfeccionar la jugabilidad, a ser perfecto, a hacer los combos perfectos, a hacer los niveles perfectos. Que sí es verdad que algunos son muy pesados porque son bastante largos, pero en general me lo pasé bastante mejor que en la primera pasada. Y realmente no me pareció difícil ningún escenario, no me pareció pesado porque juego muy cortito, así que pues My Friend Pedro es un platino estándar. Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 es un platino especial, es muy pesado. Tampoco voy a pararme mucho porque hablé de él bastante en el vídeo de mis 5 platinos más pesados, pero yo los trofeos que siempre recuerdo de este juego son al meollo, que es por completar los 19 gafs más difíciles del juego. Y estos son dificilísimos, pero os digo de verdad horas y horas para que te salgan una sola vez. Pero aún así creo que este platino destaca no por esa dificultad, sino por la pesadez. Hay varios trofeos de los que hablo en el vídeo que son pesadísimos, pero el peor con diferencia es llegar a nivel 100, que tuve que estar horas y horas, y os hablo de horas y horas, farmeando en un mapa en el que conseguía no sé cuánta experiencia cada 6 segundos, y estuve horas y horas haciendo lo mismo todo el rato. Así que evidentemente este platino es tediosísimo. Este año me he jugado Mass Effect 1, me he empezado la saga Legendary Edition que la regalaron en el Plus, y tuve suerte la verdad con este platino, porque hoy en día tengo claro que no me voy a volver a sacar un platino de esta saga en mi vida. Está lleno de trofeos perdibles por todos lados, que suponen invertir muchísimas horas más de las que se deberían de invertir. Pero por suerte yo hice mucho guardado en diferentes puntos del juego, y eso me permitió tener más libertad y poder recortar bastante esa duración. Hay muchísimos trofeos de los que podría hablar, pero para mí los peores fueron los de usar todas las habilidades, porque más que nada mi problema fue que yo, como en la mayoría de juegos, encontré mi combo que me gustaba y lo llevaba todo el rato, y cuando terminé el juego me di cuenta de que te pedía trofeos con todas las habilidades, y bastantes eliminaciones o usos con cada una. Y bueno, pues tuve que cargar diferentes puntos de guardado, farmear en sitio, aguantar a la I asquerosa de mis compañeros, a la I asquerosa de los enemigos, aguantar que las habilidades funcionasen cuando a ella le diese la gana... Fue asqueroso, fue un cierre para el juego horrible. Pero bueno, por suerte el juego es una locura y está guapísimo, así que me quedo con ese recuerdo. Y evidentemente este platino se va a terioso de cabeza. Gris es un indie precioso hecho en España, posiblemente el juego más bello que he jugado en mi vida, y que encima tiene un platino que es un regalito. Tiene varios trofeos miscelánea, pero que son muy sencillos. Quizás el trofeo más relevante sea Recuerdos, por encontrar todos los recuerdos. Lo único malo de los coleccionables es que son perdibles, entonces lo más probable es que te dejes alguno y te tengan que jugar el juego entero otra vez, porque encima tienes que jugártelo otra vez entero, para que te cuenten. Pero bueno, aún así, el juego es muy fácil, es muy corto, y yo considero que este platino es un paseo. Subnautica Below Zero, pues sigue los pasos de su predecesor, que era un platino facilísimo, y lo hace más fácil todavía. La grandísima mayoría de los trofeos los vas a conseguir conforme avanza en la historia, o sea que no te tienes que preocupar. Aunque yo sí recuerdo un trofeo más o menos pesadito, que es vestida para la ocasión, por fabricar un traje térmico, que no sé por qué se me complicó el encontrar ciertas cosas, y creo que más que nada lo recuerdo pesado por tener que ir a buscar esas cosas, no encontrarlas, volver, no sé cuánto. Y eso, el platino es fácil, pero tampoco lo considero un paseo, porque avanzar por la historia es bastante complicado sin una guía. Tiene unos puzzles y unas cosas que tienes que resolver, que pueden ser bastante liosas, así que yo mejor este platino lo pondría en estándar. RID Remastered, pues es un plataforma 2D que me costó menos de un euro, y no hay nada que decir de él. Son 44 niveles, los completas en una hora, te dan trofeos por eso, y luego tienes tres áreas secretas, pero que son muy fáciles de encontrar. Y ya está, ya tienes el platino, y encima te dan un puñón de trofeos de oro. Así que obviamente RID es un paseo. Azor Hike es un indie muy bonito y muy bueno que os recomiendo a todos, y está repleto de misceláneas y algunos conexionables. Aún así todo es bastante sencillito, y los trofeos más destacables pueden ser los peces muerden hoy, por intercambiar todas las especies de peces, y plumas por siempre, por encontrar todas las plumas. Y es verdad que el platino es muy fácil, pero sí creo que esos dos trofeos y alguno más, requieren un poquito de usar el coco y de habilidad. Así que creo que es mejor que este platino lo ponga en estándar. Kena Bridge of Spirits. Este va para largo. Este juego me parecía muy bueno, hasta que me puse a platinarlo. Y me sigue pareciendo muy bueno, pero ahí es cuando de verdad vi todas sus flaquezas. El principio del platino está muy bien porque simplemente es limpiar todo el mapa, y esto es bastante divertido, aunque sí creo que se podría haber hecho un poco menos pesado muy fácilmente. Primero, haciendo una habilidad que no sé cómo no se les ocurrió, que es que los rods se conviertan en una nube y si te pongas en los pies y vayas deslizándote, aunque sea a nivel de suelo da igual, pero que vayas mucho más rápido. Y segundo, no entiendo la tontería de que para usar el viaje rápido tengas que ir a un punto desde el que puedes teletransportarte a otro punto. O sea que si estás perdida en medio del bosque, te toca caminar a lo mejor 10 minutos para llegar hasta un punto de viaje rápido y poder teletransportarte, lo cual es una tontería. Es lo mismo que hace God of War y me parece la peor forma de implementar un viaje rápido en un juego. Es que no lo puedo entender. Pero bueno, esto es simplemente algo que me decepcionó, pero tampoco fue para tanto. Lo problemático de verdad es el trofeo guía espiritual maestro. ¿Qué te pide pasarte el juego en dificultad maestro? Yo al principio iba muy motivado y tenía muchas ganas, pero con esta dificultad fue con la que me di cuenta de que el combate de este juego es muy, muy, muy mejorable. Y además, no solamente que pueda ser mucho mejor, porque podía ser mucho más complejo, mucho más denso, tenía mucho más combos, muchas más habilidades, no sé, podía tener muchas cosas más. No solamente eso, sino que el juego lo necesita, o yo considero que lo necesita, porque todo el rato estás combatiendo. Los combates son muy frecuentes y además los jefes le dan mucha importancia. O sea que me tienes que poner un sistema de combate a la altura de eso. Y claro, en dificultad normal no lo notas tanto, pero aquí sí. Y realmente avanzar por el juego en sí no es que sea tan complicado. Te puedes matar alguna otra vez, sobre todo al principio, cuando no estás acostumbrado a todo lo que te quitan y a todo lo que aguantan. Pero lo peor son los jefes. Bueno, lo primero que quiero decir es que tantos jefes como enemigos normales, la vida que tienen no es normal. No es normal. Tienen demasiada vida y como el combate no es lo suficientemente bueno, pues a mí esos enfrentamientos se me hacían súper aburrido y súper pesado. Pero lo peor son los jefes, porque para añadir la dificultad a los jefes han decidido dos cosas. Primero, spawnear minions. Porque claro, todos sabemos que en el libro de los mejores jefes de la historia de los videojuegos aparecen sobre todo jefes que spawnean minions, porque es el recurso más justo y más trabajado que le puede meter a un jefe. Eso está perfecto, empezamos muy bien. Pero luego es que encima, cuando le bajas la mitad de la vida al jefe, entra en la segunda fase. Y eso está muy bien, hay muchos juegos que hacen esto. ¿Cuál es el problema? Que Keina, cuando llega a ser esa mitad de la barra de vida, en vez de pasar a la siguiente fase y ya está, lo que deciden es curarle la vida entera. Y claro, si el combate fuese mucho más denso y estuviese mucho más guapo, no habría ningún problema. ¿Qué pasa? Que el combate de este juego lo que te obliga al final es que o le eches horas para masterizar los parries, que sinceramente no apetece y tampoco son satisfactorios, o que encuentres un combo que te funciona y lo repitas hasta la saciedad mientras le vas bajando la vida al jefe. Entonces, ¿qué significa que le cures toda la vida a ese jefe? Que me vas a sumar al combate otros 10 minutos más en los que voy a tener que estar haciendo lo mismo y si cometo un error tonto y me matan de un golpe o de dos porque te destrozan los enemigos en esta dificultad, eso significa que tengo que volver al principio de la pelea, volver a bajarle la mitad de la barra, que le cures la vida entera e intentar bajarle otra vez la barra de vida entera. Básicamente son peleas de 15 a 20 minutos en las que estás spameando un combo que te funciona contra ese jefe. Y parece que estoy llorando porque me costó mucho, tampoco me costó mucho, me lo dicen dos días y no tengo ningún problema en decir que el jefe de la forja y el penúltimo jefe me reventaron la cara y me mataron 20.000 veces. Pero opino que el combate de este juego podría ser mucho mejor y sinceramente me da pena porque podría haberlo disfrutado muchísimo más, esta dificultad. Yo tenía muchas ganas de pasármelo en esta dificultad. Y bueno, evidentemente, pues pongo este platino en difícil. Bueno, vamos a calmarnos, he liberado mucha negatividad, pido un poco de perdón, me he pasado con Keina. Pasamos al siguiente, Ice Age, una aventura de bellotas, perfecto, porque ahora esa negatividad puedo enfocarla en esta basura de juego. Es un plataformas 3D, ¿vale? Típico de que tienen niveles, completas todo lo que tienen ahí y ya está. Lo que pasa es que esta gente estaba haciendo este juego y dijeron, oye, ¿qué os parece si le metemos habilidades como en un Metroidvania que tienen que conseguirlas para regresar a los niveles anteriores y conseguir los coleccionables? Y dijeron todos, hostia, qué ideón, perfecto. Y dijo, el del fondo de la sala dijo, ¿y qué os parece, eh? ¿Y qué os parece si además de hacer eso, hacemos que cuando entren en un nivel, al pasar 10 metros no puedan volver hacia atrás al viaje rápido y tengan que pasarse todo el mundo entero para poder volver a la zona principal del juego? Y todos aplaudieron, todos aplaudieron, dijeron, madre mía, qué juegazo va a salir. Y bueno, pues básicamente es eso, que cuando acabe el juego, pues básicamente te vas a tener que pasar el juego entero otra vez, porque tienes que revisitar todas las zonas para conseguir los coleccionables que no hayas podido coger antes y además tienes que acabar todos los mundos para que te dejen volver al sitio central. Una pesadez brutal, pero lo que es cierto es que es muy fácil, es muy cortito. Y es verdad que esa parte da mucha pereza, pero el platino es muy, muy sencillo. O sea que me veo obligado a ponerlo en un paseo. Y hablando de paseos, ¿qué tal un paseo en bici en Lonely Mountains Downhill? El juego que casi hace que me quiera arrancar el corazón. ¿Por qué? Pues muchas razones, la verdad, para nombrarla en un solo vídeo, pero os voy a hablar de tres trofeos en concreto. Vamos a empezar con Maestro Ciclista, que te pide completar todos los desafíos de experto. Desafíos que son de lo peor del juego, porque son todos iguales en todas las montañas, en todos los recorridos, me cago en todo y me cago en este juego. Luego está La Ruta es Oscura y Alberga Horrores, que te pide pasarte los niveles nocturnos. Están guapísimos los niveles nocturnos, ¿verdad? Son una basura asquerosa lo peor del juego con diferencia. De verdad, el modo nocturno no os podéis hacer una idea de lo asqueroso que es. Pero es que luego encima, otro trofeito más, Rey de las Bici y Señor de las Montañas, que te pide cruzar todas las metas con cada bicicleta. O sea que cada nivel te lo vas a pasar mínimo seis veces. Creo que había seis bicis. Perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta este juego. Venga, tira patidioso, anda. Ay, bueno, por fin dejamos la basura atrás y vamos con Ghost of Tsushima. Este sí, este sí es un platinazo. Es simplemente pasarte el juego y completar todo, todo, todo el mapa. Pero bueno, te sale todo marcado, o sea que no tienes ninguna dificultad. Todo es súper divertido, todo es súper bueno. Este es un juegazo, Ghost of Tsushima es un juegazo. Así que el platino es un gustazo. Este es el típico platino que la gente que no se suele sacar platino se lo saca. O sea que creo que eso dice lo suficiente. Y como os digo, pues no es difícil en ningún aspecto y es bastante tirar para adelante y ya está. O sea que este platino es estándar. Bueno, pues regresamos otra vez a la mugre, esta vez con Lake, que bueno, pues tiene 11 trofeos y son todos de oro. O sea que es una locura, ¿no? Pues bueno, pues 10 son perdibles, 10 de 11. Y el otro no es perdible porque es nada más empezar el juego, si no también era perdible. Bueno, yo por suerte con este juego cuando vi que era bastante pocho decidí hacer algo que no suelo hacer nunca, pero lo hice y fue mirar una guía de trofeos. No me leí los trofeos, evidentemente, no me voy a spoilear la historia ni nada, pero sí me leí la típica introducción al principio donde te hablan en general del platino. Y gracias a eso me enteré de que tenía que hacer un guardado antes de que acabase el último día para poder sacar los tres finales. Sin eso me habría tocado jugármelo tres veces y os aseguro que habría acabado en urgencia, 100%. Porque el juego es muy pocho, los finales son malísimos, los finales son de lo peor que he visto en mi vida. Si no llega a ser porque guardé, no me lo saco ni muerto, vamos. Lo que sí es verdad es que me tuve que tragar 25-30 minutos de cinemática para cada final porque no te la puedes saltar. Y creo que este platino tiene que ir a estándar porque tienes que estar bastante atento a los trofeos perdibles, así que ahí va. Llegamos a, sin duda, la estrella del año y la estrella del vídeo, mi amiga Peppa Pig. Bueno, este juego lo jugué de coña porque me lo pedisteis mucho en TikTok, así que dije, bueno, venga, me lo voy a platinar. Me lo habéis pedido un montón, así que me lo platino y os lo traigo, que no me cuesta nada. Pues sí me costó, sí me costó. Fueron dos horas insufribles y creo que he perdido años de vida con este platino. Pero bueno, el caso, es un juego para niños, o sea que os podéis imaginar el platino. Es simplemente avanzar, hacer todo y ya está, y en una hora lo haces, la verdad. O sea que obviamente Peppa Pig es un paseo. El siguiente es Cat Quest, que es un RPG de gatos bastante divertido, bastante simple, pero que está guay, es adictivo, por lo menos a mí me gustó. Y su platino pues solamente es completar todo, pero si hay un trofeo que merece ser mencionado, que es Super Feling Turero, por llegar al nivel 99, y no sé por qué les pareció buena idea que aunque hayas completado todo el mapa, te falten, yo que sé, 20 niveles, o 15 niveles, no sé cuántos me faltaban. Así que básicamente pues tuve que estar dos o tres horas farmeando niveles, o a lo mejor me he pasado, dos o tres horas no fueron, pero un buen rato farmeando niveles en una dungeon. Una tontería, pero bueno, que sin duda es lo peor del platino, así que merece la pena ser mencionado. Y el platino pues por todo lo demás, bastante normalito, así que estándar. Far Cry Primal en su mayor parte bastante normal y bastante disfrutable, pero hay un trofeo que se llama Wenya Experto que te pide aprender todas las habilidades, y no sé en qué estaban pensando. Hay muchas maneras de conseguir experiencia, pero da igual, da igual lo que hagas porque no vas a llegar al nivel máximo. Total, que terminé todas las misiones y tenía casi todos los coleccionables y me faltaban aún un montón de niveles, así que básicamente pues lo que tuve que hacer es farmear mamuts y conseguir experiencia de esa manera. Y es una pena que descubriese lo de los mamuts tan tarde porque la verdad es que reduce mucho el tiempo, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Yo lo primero que se me ocurrió pues fue hacer lo que el juego te ofrece y digo, si lo hago todo a lo mejor llego. Pues no, no llego, así que a farmear mamuts y ya está. Si alguna vez queréis sacar este platino, directamente irá por los mamuts porque es bastante más rápido que lo demás. Y bueno, pues eso es un fastidio, pero el platino es normalito, así que estándar. Booksnacks, al contrario de Far Cry Primal, fue un platino súper divertido de principio a fin. El trofeo que más me gustó, bueno, hay dos trofeos que me encantaron, que son los dos que os voy a decir. El primero sería, ve a atraparlos todos, que es por capturar a los 100 Booksnacks, que es un trofeo que es una delicia, nunca mejor dicho, de hecho. Es una delicia porque capturar los Booksnacks es lo más divertido del juego. Son como un mini puzzle, cada uno diferente y tienes que pensar un poco cómo atraparlos y es súper divertido. Además son súper cookie, los sonidos que hacen son súper tiernos. Yo qué sé, me encantaron los Booksnacks, la verdad, soy fan. Y luego Alimenta Frenzy es transformar a todos los gruñecos por completo, que básicamente si a los personajes del juego les alimentas con Booksnacks, tú eliges qué parte del cuerpo se le cambia a ese Booksnacks. O sea, que a lo mejor si le das una fresa a un tío y le dices que el brazo, pues el brazo se convierte en fresa. Y este trofeo es una risa, pero ter partes de risa. Ya no tengo la foto guardada, una pena, pero en mi short o en mi TikTok o en mi Instagram, si buscáis el vídeo de Booksnacks, ahí salen capturas que hice de los míos. De verdad, yo me partía de risa viéndolo encima con las voces y los diálogos, es que es increíble. Y eso, este platino, pues es bastante normalito. No es un regalo, pero tampoco es difícil ni tedioso, así que estándar. Infamous Econzone es un platino facilito, pero que tampoco es perfecto. Básicamente lo único que tienes que hacer es dos partidas, una para cada karma y completar todas las actividades del mapa. Que son bastante divertidas, están bastante guays, pero si hay un problema por ejemplo con algunas que son aleatorias cuando te salen. Y recuerdo que para los últimos tres trofeos estuve entre media hora y una hora dando vueltas por el mapa hasta que me salieron. Y también lo que es un poco pesado es que cuando tienes que hacer la segunda partida, justo después de la primera, las cinemáticas no se pueden saltar. Y claro, si acabas de pasarte el juego, pues se hace un poco pesado esto. Lo entiendo, de hecho Sucker Punch, que es la empresa, dio una explicación y es que en las cinemáticas se está cargando el juego, lo que viene después. Entonces por eso no puedes saltarla, porque la usan para cargar. También hay que tener en cuenta que este juego salió unos meses después de la Play 4. Pero bueno, que tampoco es que sea pesado para nada. Y es bastante disfrutable, muy divertido y lo considero bastante normal. Así que estándar. Este año me he sacado el platino de Crash Bandicoot 3, que era el único que me faltaba en la trilogía. Y tengo que decir que es el Crash Bandicoot que menos me gusta, es el platino que menos me gusta, el que menos me ha divertido, etcétera, etcétera. Evidentemente en un futuro traeré un vídeo sobre este platino, como he traído el Crash Bandicoot 1 y como he traído el Crash Bandicoot 2. Pero os adelanto eso, que me pareció bastante pesado y me pareció bastante peor que los otros dos juegos. Obviamente, pues es un juego bueno, es muy buena plataforma 3D, es muy variado, etcétera. Te va a gustar seguro si te gusta Crash Bandicoot. Pero a mí el platino me pareció bastante pesado. Es lo típico de siempre, reliquias, gemas, salidas secretas. Pero yo que sé, en este juego se les va la cabeza, lo hacen todo mucho más pesado, mucho más lioso y no me he divirtido tanto, simplemente. Y además, pues es el Crash Bandicoot de los que he jugado más fácil. O sea que bajo mi punto de vista, este platino tiene que ir a tedioso. Ojito con este, porque este ha sido uno de mis juegos favoritos del año. Sea of Stars es un juego y un platino maravilloso. Más allá de completar la historia, de conseguir trozo en bicelánea, pues tiene bastantes coleccionables, pero son todos muy fáciles de conseguir y desbloquean un final verdadero que merece muchísimo la pena y de hecho es mi momento favorito del juego. Sí es cierto que creo que el juego podría ayudarte más con el tema de los cofres. Y no entiendo por qué no lo hace, la verdad, porque te ayuda mucho con el resto de cosas. Pero al final es una tontería porque se encuentran rápido así que no supone ningún problema. Lo que sí que es imperdonable es un trofeo que se llama Menuda Técnica, que te pide derrotar a 10 jefes con las reliquias jugadas ingeniosas equipadas. Las reliquias son un tipo de equipamiento que te da el juego, que te pueden, pues te hacen el juego más fácil, más difícil, lo que tú quieras. Yo no usé ninguna durante todo el juego porque no hace falta, no es obligatorio, no quería que el juego fuese más fácil, tampoco me interesaba mucho las cosas que subían la dificultad, quería disfrutar del juego y ya está. Y es que realmente las reliquias son algo súper terciario de lo que apenas se habla y que no importan nada. Y por eso me extraña tanto que decidieran poner este trofeo, que además, evidentemente, por su naturaleza, es perdible. Así que eso significa que al acabar el juego tienes que empezar una partida nueva en New Game Plus y mínimo mínimo vas a estar 5 o 5 horas y media hasta llegar al décimo jefe que vas a poder vencer con esta reliquia. Así que, bueno, no entiendo mucho esta decisión, sin duda es algo que tira el platino un poco para abajo, pero el resto es una locura, es buenísimo, es súper disfrutable. Así que Sea of Stars lo dejo en estándar. Un packing, un juego del que ya he hablado mil veces en este canal, no voy a dar la tabarra más. Solo se tardan 4 horitas y son todo trofeos misceláneas súper sencillos y además tiene un selector de capítulos muy cómodo, así que más fácil imposible. Este platino es un paseo. Capkite es un platino que quería sacarme desde hace muchísimo tiempo y este año por fin ha sido el momento. No voy a pararme mucho porque tengo un vídeo en el canal en el que hablo extensamente del juego, tenéis todo mi proceso del platino, mis relaciones y todo eso, pero sí puedo decir que las dos cosas más destacables sin duda son sacarte una nota en todos los jefes, que dependiendo de qué jefe y de qué tipo de jugador sea, se te puede complicar. Y por supuesto el trofeo, que yo creo que es el más complicado, derrota al diablo en su propio juego por pasártelo en dificultad experto, que no solamente sube la vida a los jefes, sino que los hace más agresivos y les da nuevos movimientos, así que te pillan por sorpresa. Y por supuesto, Capkite va a difícil. Con The Calyptos Protocol es la misma situación porque también tengo vídeo en el canal bastante larguete y que se ven todos mis sustos y todas mis reacciones, así que ahí podéis verlo todo. Pero básicamente lo que me pasó con este platino fue que acabé el juego y me faltaban solo dos trofeos. Uno era un miscelánea que tardé 5 minutos y el otro era armado hasta los dientes, que se consigue mejorando un arma al máximo y está bugueadísimo. Y tuve que hacer de todo para conseguirlo, si queréis verlo, pues está en el vídeo. Y este platino es muy sencillito, yo ya os digo, me saqué casi todo en la primera partida. Si no llegaseis por el trofeo bugueado, me habría quedado un trofeo. Pero obviamente no es un juego que sea un paseo para nada. Así que Calisto estándar. Es un juego que me da mucha curiosidad desde hace bastante tiempo porque parece una película de estudio Ghibli. Y cuando lo juegas, de hecho, es que visualmente y la banda sonora parece una película de estudio Ghibli literal. El problema es que todo lo demás es bastante mediocre. Pero bueno, el platino es muy sencillito. Si es verdad que tiene 3 trofeos, creo, perdibles, pero que son una tontería, se conseguirían en un momento si lo habéis fallado. Y yo, aunque no suelo hacerlo ni recomendarlo, en este caso sí os recomiendo que os miréis en una guía cuáles son los trofeos perdibles porque no spoilean nada de la historia, o sea que merece la pena saberlos para evitarte esa segunda pasada. Pero bueno, quitando eso, el platino es súper sencillo, es muy fácil, es muy corto, o sea que... un paseíto. Ruiner es posiblemente el juego que más me he divertido en todo el año. Hay muchos aspectos de este juego que me encantan y me parecen excelentes. Si no sabéis de este juego nada y queréis oírme hablar de él un poco, pues en mi vídeo de tier list de juegos jugados en 2023 hablo un poco de él. Pero bueno, hay varios trofeos que hacen que este juego sea bastante pesadito. Por ejemplo, en plena forma, que te pide hacer 1.300 flexiones y tienes que dejar una goma puesta en el mando 100%, a no ser que quieras estar 40 minutos con un botón pulsado. Luego tiene muerte diabólica y más de 9.000 por morir 666 veces y por sprintar 9.001 veces, que me parecen los trofeos más pesados con diferencia. Para esto sí que tuve que estar mucho rato pulsando botones y farmeando porque no hay manera de hacerlo con goma elástica ni nada. Y luego hay un trofeo que se puede considerar difícil, que es modo dios, por acabar el juego sin morir. Y sí me gustaría comentar que este juego, aparte del platino, fui más allá y me gustó tanto que me saqué los trofeos de la otra lista de trofeos, de DLC y todo eso. El del Coliseo, el New Game Plus, que por cierto esa fue la partida que más me gustó porque es la más difícil de todas. Y luego también me saqué un trofeo por pasarme el juego en speedrun y me lo pasé un par de veces más para bajar mi tiempo a menos de una hora y desbloquear el último traje que me faltaba para tener el 100%. Vamos, que exprimí este juego al máximo y ojalá tuviese más cosas por hacer, sinceramente. Y la cosa es que Ruiner tiene trofeos pesados, pero también tiene trofeos complicados. Pero no creo que esté al nivel de los juegos que están en tedioso, de los juegos que están en difícil. Así que mi experiencia personal yo sinceramente lo dejaría en estándar. Bueno, con este no hay mucho que decir. Marvel's Spider-Man 2 es el juego de mis sueños, un juego que me ha encantado. Para mí el platino de Marvel's Spider-Man 1 era el platino perfecto y este me parece aún mejor. Porque las pocas cosas tediosas que podía tener el Spider-Man 1, este lo hace bien, no son tediosas, todo divertido, todo súper variado, todo merece la pena. Yo qué sé, es un platino perfecto. Todo el mundo que se juega este juego tiene ganas de sacárselo. Y el platino pues tampoco me parece un regalo porque, a ver, es un juego largo, tienes que hacer muchas cosas. Así que yo creo que lo mejor para este juego es estándar. Narita Boy es un juego español como Gris y es un juego que he descubierto este año y que he jugado este año. Es un juego que me parece que está muy bien y su platino es bastante fácil y bastante tirada para adelante y ya está. Pero sí tiene un problema y es que los coleccionables, que son habitaciones ocultas y fragmentos de un disquete que te dan una parte de la historia, son perdibles. El juego está hecho de una manera en la que tienes distintas zonas y cuando terminan una zona puedes salir a una zona central e ir a la siguiente zona. Entonces no entiendo que les costaba que te dejasen volver a las zonas anteriores. Pero bueno, decidieron hacerlo así, eso significa que si te dejas algo te vas a tener que pasar el juego entero otra vez, como me pasó a mí. El resto del platino pues es súper normalito, así que Narita Boy estándar. Karto es un platino que no tenía pensado sacarme y quizás no tendría que haberlo hecho porque acabé odiando el juego. Es un juego de puzzles y tiene muchos trofeos misceláneas que en mi opinión son muy aburridos porque te obligan a rejugar varias partes del juego y sus puzzles. Y muchos de estos puzzles yo ya no me acordaba de ellos y prácticamente pues tuve que resolverlo otra vez. Y para mí lo peor sin duda fue lectora ávida, que lo que te pide es leer todos los libros del juego de una biblioteca que hay. Y el problema de esto es que hay varios capítulos los que visitas esa biblioteca y en cada capítulo los libros son diferentes, no tienes ningún registro de qué libro has leído y cuáles no. Y encima cada vez que vas a un capítulo para empezar a leer libros te tienes que tragar cinemática y conversaciones que no se pueden saltar. O sea que básicamente tuve que ir capítulo por capítulo leyéndome todos los libros, incluso los que ya sabía que me había leído por si acaso, hasta que me saltó el trofeo gracias a Dios. Y es verdad que Karto es muy cortito y es muy facilito, pero al final son puzzles, o sea que requieren un poco de darle al coco y por eso lo pongo en estándar. Kaze and the Wild Mask es un plataforma 2D con un platino que disfruté muchísimo. El juego se inspira jugablemente mucho en Rayman, pero cuando te fijas en el platino la inspiración clara es Crash, porque tiene contrarrelojes, tiene coleccionables, etcétera. Se parece mucho a Crash, pero es que es súper divertido todo. Además el último trofeo es una speedrun en menos de dos horas, que es verdad que es poco acertada teniendo en cuenta la de veces que te has tenido que pasar cada nivel, pero aún así pone a prueba tu dominio del juego y a mí la verdad es que me encantó. Y aunque se inspira en Rayman 1, el juego no es para nada difícil, es un plataforma 2D bastante normal, así que platinito estándar. El siguiente es Life of Strange True Colors, que este juego es un paseo absoluto. Si te apetece, literalmente puedes darle a la X todo el rato y te pasa el juego, no haces nada, simplemente contestas las decisiones y ya está. Yo obviamente me lo he pasado normal, me encanta Life of Strange. El juego tiene coleccionables, pero el selector de capítulo es súper cómodo y los consigue en un momento con una guía. Así que este platino 100% es un paseo. Entramos ya en la recta final con los dos últimos platinos. El número 38 sería Risk of Rain 2, que es un platino que realmente depende mucho de cómo lo quieras enfocar. Porque hay unas cosas que se llaman artefactos, que una vez que las desbloqueas te permiten cambiar el juego un montón. Para que os hagáis una idea de lo poderosos que son los artefactos, el juego es un roguelike, que todo es aleatorio, y hay un artefacto que literalmente te permite elegir qué objetos te van tocando. O sea que destroza el juego por completo y lo cambia muchísimo. Ya vosotros sois los que decidís qué queréis hacer. Yo no usé los artefactos y me lo pasé como un niño pequeño, me lo disfruté un montón y además tiene un buen pico de dificultad en el trofeo un largo camino, que es por completar 20 fases seguidas. No hay una manera fácil de explicaros este trofeo, pero para quien conozca el juego sabrá lo que es este trofeo. Y la verdad que fácil no es. Tampoco es que sea muy complicado, pero no es fácil. Y menos si lo estás haciendo solo, yo creo. Pero eso, el platino me encantó y más allá de ese trofeíto me parece bastante normal y asequible. Así que estándar. Y por último, el último platino que me he sacado en 2023. Bueno, Uncharted 3 pues ha sido un platino por dónde empezar. Horrible. Si es que odio los platinos de Uncharted, odio los platinos de Naughty Dog. Es muy, muy, muy tedioso. Los coleccionables, la dificultad aplastante, todo de verdad. Las guías que hay que seguir. Muy pesado todo. Y más en Uncharted 3 que la verdad que es el Uncharted que menos me gusta. Por lo menos desde mi punto de vista me ha parecido el más aburrido y el peor en cuanto a historia. Así que ha sido una tarea ardua, sufrida y pesadísima como ella sola. Y además, el modo aplastante creo que es el más fácil de la trilogía. O sea que este platino, en mi opinión, de cabeza a tedioso. Y eso han sido los 39 platinos que he conseguido en 2023. Aquí tenéis la tier list ordenado según la dificultad o como yo considero que me ha costado conseguirlo. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Por supuesto, pues quería deciros que feliz 2024. Espero que lo hayáis pasado genial en Navidad, en Nochevieja, en Nochebuena, hoy, Año Nuevo. Yo me tomo una semanita de descanso que la verdad que me ha venido genial. Así que estoy a tope para este año. Tengo mucha ilusión con 2024 y espero de verdad que me acompañéis y que crezcamos poquito a poco. Y nada señores, a jugar, a disfrutar, a platinar y a ser felices.